La presión arterial es la medida de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias a medida que el corazón palpita. Esta fuerza varía durante todo el día dependiendo de la actividad física, el efecto de algunos alimentos o de medicamentos que estés consumiendo entre otros factores. Las mediciones de la presión arterial se expresan en dos valores, un número mayor denominado presión arterial sistólica y un número menor la presión arterial diastólica. Cuando la presión arterial se encuentra por encima de 140-90 se considera que la persona tiene hipertensión arterial. Las personas que desarrollan hipertensión arterial con mayor frecuencia son aquellas que tienen más de 35 años o quienes tienen sobrepeso. También las que no realizan ejercicio físico regularmente o fuman y las que tienen familiares que hayan sufrido de esta enfermedad. En la mayoría de personas la hipertensión arterial se puede prevenir disminuyendo el consumo de sal en la dieta diaria, manteniendo una actividad física regular de tres a cinco veces a la semana o manteniendo el peso corporal adecuado para cada persona. Para mayor información ingresa a nuestra página web www.clinicamedilaser.com.co. En la Clínica Medilaser seguiremos aportando a tu salud y bienestar porque somos parte de ti.